de reunirnos y alabarle. Le voy a pedir hermano que se ponga de pie por favor y pueda abrir su biblia en el salmo 51 15 por favor en la mañana me me mandaban esta palabra y quiero compartirla con ustedes todos venimos con luchas en la semana verdad con pruebas con cosas que tenemos que pues pasar en el trabajo en la escuela en casa y a veces venimos y decimos híjole señor pues es que no me fue muy bien hoy en la mañana pasaron muchas situaciones y dices ay dios hoy en la mañana decía mi hija mamá hoy tuvimos mala suerte pero no hermanos son son situaciones que dios permita que vivamos para que podamos reaccionar de la manera adecuada amén y dice el salmo 51 15 señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza que el día de hoy el señor pueda abrir nuestros labios aún a pesar de las circunstancias aún a pesar de las pruebas que hayas pasado en la semana hermano que el día de hoy tu boca pueda abrirse para publicar publicar la alabanza del señor deja todas tus cargas a un lado deja todo lo que pudiste haber pasado en esta semana y alaba al señor dice el versículo 16 porque no quiere sacrificio que yo daría cuántos estamos dispuestos a dar sacrificio al señor dice después no quieres holocausto los sacrificios de dios son el espíritu quebrantado al corazón contricto y humillado no despreciarás tú o dios así es que el día de hoy hermanos vamos a humillar nuestro corazón vamos a quebrantarnos delante del señor porque eso es lo que el señor le agrada un corazón contricto y humillado un corazón que reconozca que a pesar de todo pues somos débiles y le necesitamos verdad cuántos necesitamos de dios en nuestras vidas cada día cada día necesitamos ponernos en las manos del señor para poder atravesar las luchas las pruebas vamos a cerrar nuestros ojos hermano cierra tus ojos ahí en tu lugar levanta tus manos y dirá señor señor te entrego mi corazón padre te entrego mis luchas te entrego mis cargas mis pruebas señor los problemas que traigo señor te los entrego padre yo sé que tú tienes el control de ellos señor pero quiero confiar en ti y en esta hora señor lo único que quiero es deleitarme en tu presencia señor lo único que quiero señor es poder alabarte a ti señor olvidarme de las situaciones difíciles en casa en el trabajo señor y meterme en tu presencia porque tu palabra dice buscar primeramente el reino de dios y su justicia y todo lo demás será añadido señor quiero buscar tu reino primeramente señor quiero deleitarme en ti señor confiando padre en que tú vas a poner orden en esta semana señor en que las cosas señor van a ir mejorando y si no es así padre tú me vas a dar sabiduría señor tú me vas a sacar adelante padre pero no me sueltes de tu mano padre en el nombre de jesús señor ayúdanos padre a poder abrir nuestros labios señor para alabarte a poder poder publicar señor tu alabanza señor en esta hora en el nombre de jesús señor gracias padre gracias por tu misericordia porque el día de hoy podemos estar aquí señor de pie para cantarte para alabarte puedo levantar mis manos puedo mover mis pies puedo cantarte señor aplaudirte padre porque sólo tú eres digno señor en el nombre de jesús gracias padre bendice a cada uno de mis hermanos señor aún aquellos que vienen en camino señor guárdalos padre y aquellos que por diferentes motivos no pudieron venir señor también ahí en sus hogares o en donde estén señor habla sus vidas padre en el nombre de jesús señor gracias padre amén señor y amén pues vamos a alabar a nuestro dios hermano dice este canto venid y aclamad con alegría cuántos están alegres el día de hoy amén pues que se note hermano vamos a decirle a nuestra a nuestra cara sonríe sonríe y demuestra la alegría el gozo que el señor ha puesto en tu vida hermano amén vamos a alabar a nuestro dios sí y y Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación, lleguemos ante él con alabanza, aclamemos con cánticos al rey. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación, lleguemos ante él con alabanza, aclamemos con cánticos al rey. Porque él es grande, el reina sobre todo, porque él es digno, Jehová es su nombre. Porque él es grande, incomparable es su amor, nadie como él, grande es nuestro rey. Así es Señor, porque tú eres grande Padre, porque eres el único digno Señor, por eso te alabamos, bendito Dios, porque tu amor es incomparable Señor. Una vez más vamos a decirle, aclamad con alegría. Con júbilo cantemos a la roca de la salvación, lleguemos ante él con alabanza, aclamemos con cánticos al rey. Dile por qué él es grande, porque él es grande. El reina sobre todo, porque él es digno, Jehová es su nombre, porque él es grande. Incomparable es su amor, incomparable es su amor, nadie como él, grande es nuestro rey. Porque él es grande, el reina sobre todo, porque él es digno, Jehová es su nombre. Porque él es grande, porque él es grande. Con tu voz, dile hermano. Porque él es grande, porque él es grande, porque él es grande, incomparable es su amor, nadie como él, grande es nuestro rey. Porque él es grande, porque él es grande. Porque él es grande, porque él es grande. Dile por qué él es grande, el reina sobre todo, porque él es digno, Jehová es su nombre. Porque él es grande, porque él es grande. Porque él es grande, el reina sobre todo, porque él es digno, Jehová es su nombre. Porque él es grande, porque él es grande, porque él es grande, incomparable es su amor, nadie como él, grande es nuestro rey. Así es, Señor, solo tú eres digno, Padre, no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre. Nuestro deleite, Señor, es estar en tu presencia, Padre. Nos deleitamos en poder alabarte, Señor. Nos deleitamos, Señor, en poder levantar nuestra voz para bendecir tu nombre, Señor. Y por eso te cantamos, Padre. Bendito eres, Señor. Música Señor, en tu palabra meditar de día y de noche, y quiero oír tu voz, en oración te buscaré, para vivir en santidad conforme a tu corazón. Una vez más, dile. Mi deleite es estar en tu presencia, Señor, en tu palabra meditar de día y de noche, y quiero oír tu voz, en oración te buscaré, para vivir en santidad conforme a tu corazón. Dile, mi deleite es estar en tu presencia, háblame, Señor, te necesito. Tu palabra es perfecta, y más dulce que la miel, y de eterna hay abundancia. Una vez más, dile. Mi deleite es estar en tu presencia, háblame, Señor, te necesito. Tu palabra es perfecta, y más dulce que la miel, y de eterna hay abundancia. Gloria sea a ti, mi Dios. Así es, Señor, toda la gloria es para ti, Señor. Nos deleitamos en ti, Señor. Padre, queremos meditar en tu palabra de día y de noche, Padre, para poder escuchar tu voz, Señor. Una vez más, vamos a decirle, Señor, mi deleite es estar en tu presencia, Señor, en tu palabra meditar de día y de noche, y quiero oír tu voz, en oración te buscaré, para vivir en tu voz, en oración te buscaré, para vivir en santidad conforme a tu corazón. Una vez más, mi deleite es estar en tu corazón, una vez más, mi deleite es estar en tu presencia, Señor, en tu palabra meditar de día y de noche, y quiero oír tu voz, en oración te buscaré, para vivir en santidad conforme a tu corazón. Mi deleite es estar en tu presencia, háblame, Señor, te necesito, tu palabra es perfecta y más dulce que la miel, y de eternidad conforme a tu corazón. Mi deleite es estar en tu presencia, háblame, Señor, te necesito, tu palabra es perfecta, y más dulce que la miel, y más dulce que la miel, mide eterna y abundancia. Vamos a decirle, tú eres santo, dile al Señor, tú eres santo, Padre, eres verdadero, Señor, y confío en ti, Padre. Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti, sé que pronto vienes Cristo, yo espero en ti, una vez más, dile, tú eres santo, verdadero, yo confío en ti, sé que pronto vienes Cristo, yo espero en ti, yo espero en ti, tú eres santo, verdadero, yo confío en ti, sé que pronto vienes Cristo, yo espero en ti, tú eres santo, verdadero, yo confío en ti, sé que pronto vienes Cristo, yo espero en ti. Mi deleite es estar en tu presencia, háblame, Señor, te necesito, tu palabra es perfecta, y más dulce que la miel, y más dulce que la miel, mide eterna y abundancia. Mi deleite es estar en tu presencia, háblame, Señor, te necesito, tu palabra es perfecta, y más dulce que la miel, mide eterna y abundancia. gloria sea, gloria sea, gloria sea a ti, mi Dios. gloria sea, 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 gl día conocerte más y más Señor, Padre en el nombre de Jesús Señor y adorarte con todo nuestro corazón Señor en nuestro servicio, en nuestro hogar, en todo lo que hagamos Señor queremos adorarte Señor, deleitarnos en ti Padre alaban Señor con tus palmas hermano así es Señor queremos adorarte Señor por tu muerte en la cruz Señor por lo que hiciste por nosotros Padre Jesús bendito Salvador Hijo del Dios viviente yo quiero conocerte más a ti Hijo de Dios por tu vida incomparable y tu muerte en la cruz que me libertó y me transformó hoy mis labios confesarán que tú eres mi Señor oh Jesús oh Jesús bendito salvador oh Jesús bendito salvador Hijo del Dios viviente yo quiero conocerte más a ti hijo de Dios hijo de Dios por tu vida incomparable y tu muerte en la cruz que me libertó y me transformó hoy mis labios hoy mis labios confesarán que tú eres mi Señor conocerte es mi deseo adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer con mi alma y con mis fuerzas con mi mente y con mi corazón quiero amarte y entregarme todo a ti a ti Jesús así es Señor queremos entregarnos completamente a ti Padre adorarte con nuestra alma Señor con todas nuestras fuerzas Padre Padre queremos Señor deleitarnos en tu presencia Padre enséñanos Padre enséñanos a deleitarnos en ti Padre cada día Señor oh Jesús bendito Salvador hijo del Dios viviente yo quiero conocerte más a ti hijo de Dios por tu vida incomparable y tu muerte en la cruz que me libertó y me transformó hoy mis labios confesarán que tú eres mi Señor conocerte es mi deseo adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer con mi alma con mi alma y con mis fuerzas con mi mente y con mi corazón quiero amarte quiero amarte y entregarme todo a ti y entregarme todo a ti dile hermano y entregarme todo a ti a ti a ti a ti a ti a ti Jesús a ti Jesús Señor levanta tus manos y dile aquí estamos Señor queremos entregarnos solo a ti Padre cierra tus ojos hermano cierra tus ojos levanta tus manos y dile aquí estoy Señor quiero entregarte mi corazón padre quiero entregarte toda mi vida Señor y adorarte solo a ti en el nombre de Jesús bendito eres Señor queremos escucharte solo a ti Señor queremos escuchar tu voz padre queremos padre seguir solamente Señor tu voluntad padre queremos caminar contigo cada día Señor aprender a escuchar tu voz Señor y a obedecerte padre Señor sabemos que día a día Señor los tiempos son más difíciles padre dice tu palabra que tiempos difíciles van a venir Señor pero tu amor nos sostendrá cada día Señor y en esta hora Señor queremos pedirte que nos ayude Señor a entender tu voluntad Señor queremos aprender a escuchar tu voz cada día Señor esa voz que nos guía Señor esa voz que nos dice por donde debemos de andar Señor Padre no permita Señor que las corrientes de este mundo Señor nos confundan Señor sino que podamos permanecer firmes Señor escuchándote solo a ti Señor consagramos nuestras vidas a ti Señor en el nombre de Jesús Señor quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar quiero aprender a obedecer tus palabras guardaré tiempos difíciles tiempos difíciles vendrán tiempos difíciles vendrán más tu amor me sostendrá quiero escuchar tu dulce voz Señor tu voz que calma mi dolor tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar quiero aprender a obedecer tus palabras guardaré tiempos difíciles vendrán tiempos difíciles vendrán más tu amor me sostendrá dice la palabra del Señor el amor de muchos se enviará la consagración no existirá unos pocos quedarán que pagando el precio irán declarándote Señor adorándote quiero vivir adorándote quiero vivir mi amor por ti no cambiará tú eres mi seguridad nada te merecí tú eres todo para mí así es Señor queremos vivir adorándote Señor y Padre no queremos que nuestro amor por ti cambie Señor sino queremos permanecer Señor día y noche Padre porque tú eres nuestra seguridad Señor no queremos temer por el día de mañana Señor porque sabemos que tú estás con nosotros ayúdanos Señor a permanecer Señor Padre que no nos enfriamos Señor sino que podamos mantenernos firmes Señor en tu camino Padre guárdanos Señor de todo lo que viene Señor los tiempos más difíciles Señor se vienen Padre pero queremos caminar de tu mano cada día Señor guardando nuestro corazón Padre una vez más vamos a decirle al Señor quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar quiero aprender a obedecer tus palabras guardaré tiempos difíciles vendrán más tu amor me sostendrás el amor de muchos se enfriará la consagración no existirá unos pocos quedarán repagando el precio irán declarándote Señor adorándote quiero vivir mi amor por ti no cambiará tú eres mi seguridad nada temeré en ti tú eres todo para mí así es Señor tú eres todo para nosotros Señor tú eres todo para nosotros Padre ayúdanos a permanecer Señor firmes Padre con un corazón íntegro Señor para adorarte a ti solamente Señor ayúdanos a caminar Señor por estos tiempos difíciles Señor con tanta inseguridad con tanta maldad Señor pero reconociendo que tenemos a un Dios poderoso a un Dios que no nos va a dejar a un Dios que estará con nosotros cada día gracias Señor queremos subir Padre a tu monte santo Señor adorarte con todo nuestro corazón Señor cierra tus ojos y adora al Señor con tus propias palabras hermano dile cuánto le amas dile cuánto te deleitas de estar en su presencia dile que Él es el gozo de tu vida no te quedes callado hermano el Señor le gusta escuchar tu voz habla con Él voz desde los cielos me llama siempre me llamas con cuerdas de amor tu voz desde los cielos me llama conoces mi nombre y cada parte de mí aunque en ocasiones no distingo tu voz no distingo tu voz siempre me llamas con cuerdas de amor no soy digno no soy digno me humillo ante ti purificame Señor lava mi maldad quita mi calzado para entrar a tu monte santo quiero subir quiero subir a tu monte santo contemplarte mi Señor y rendirme a tus pies quiero vivir para tu gloria que todo lo que soy que todo lo que soy que todo nuestro ser te adore solo a ti no somos dignos Señor no somos dignos de estar en tu presencia Padre pero queremos queremos entregarte nuestro corazón Señor queremos rendirnos hoy a ti Padre Señor fallamos continuamente Señor caemos continuamente Padre pero queremos agradarte Señor queremos esforzarnos Señor cada día Señor para agradarte a ti Señor para ser tu voluntad Señor y en esta hora y en esta hora Padre como dice este canto Señor quitamos nuestro calzado Señor para entrar a tu monte santo hermano despójate de aquello que te estorbe cuando dice quito mi calzado quiere decir que nos despojamos de todo aquello que nos estorba para entrar a su presencia entra a la presencia del Señor porque ahí vas a encontrar descanso vas a encontrar paz vas a encontrar gozo Señor ayúdanos Padre enséñanos Señor a entrar a tu presencia Padre con un corazón contricto y humillado Señor vamos a decirle una vez más voz desde los cielos me llama conoces mi nombre y cada parte de mí aunque en ocasiones no distingo tu voz siempre me llamas con cuerdas de amor tu voz tu voz desde los cielos me llama con cuerdas de amor dile no soy digno Señor no soy digno me humillo ante ti purifícame Señor lava mi maldad quito mi calzado para entrar a tu monte santo quiero subir a tu monte santo contemplar de mi Señor y rendirme y rendirme a tus pies quiero vivir para tu gloria que todo lo que soy te adore a ti y una vez más quiero subir quiero subir a tu monte santo contemplar de mi Señor contemplar de mi Señor y rendirme a tus pies quiero vivir para tu gloria que todo lo que soy te adore a ti Señor así es Señor ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia Padre conforme a la multitud de tus piedades borra Señor mis rebeliones lávame más y más de mi maldad Padre y límpiame de mi pecado Señor Padre reconocemos nuestras rebeliones Señor y nuestro pecado Padre que siempre está delante de nosotros Señor contra ti Señor contra ti Padre hemos pecado hemos hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio dice la palabra de Dios he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí Señor tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido Señor crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva Padre un espíritu recto delante de mí Señor ese es nuestro clamor por el día de hoy Padre Padre que tú nos des un corazón limpio Señor que tú renueves nuestro espíritu cada día Señor en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús Señor limpia nuestra maldad Padre haré tu voluntad no importa lo que pidas no vivo para mí hoy vivo para adorarte a ti quiero subir a tu monte santo contemplarte mi Señor y rendirme a tus pies quiero vivir para tu gloria que todo que todo lo que soy te adore a ti quiero subir a tu monte santo contemplarte mi Señor y rendirme a tus pies quiero vivir para tu gloria que todo lo que soy te adore a ti Señor así es Señor que todo lo que soy te adore solo a ti Señor Aleluya Señor ¿a dónde más Señor podríamos ir Padre? ¿a dónde más podríamos ir Señor si solo tú Padre tienes palabras de vida eterna Señor Señor solo tú Padre conoces nuestras debilidades Señor conoces conoces nuestros secretos Señor nuestros anhelos Padre conoces aún nuestros temores Padre ¿quién mejor que tú Señor? para consolarnos Señor para exhortarnos Señor para hacer nuestro refugio cada día Padre no tenemos a dónde más Padre a dónde ir Señor solo a ti Señor ¿quién mejor que tú que conoces mi debilidad mis secretos y anhelos mis temores y defectos Dios ¿quién es como tú que me amaste tal y como tú y por medio de tu Hijo me adoptaste como tu yo ¿quién mejor que tú eterno Dios del universo los cielos cuentan tu gloria y poder ¿quién mejor que tú si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí ¿a dónde más podría ir sino a ti ¿a quién podría yo correr buscando paz protección a quién podría derramar mi corazón Señor sólo en ti estoy seguro eres mi padre mi Dios ¿a dónde más podría ir sino a ti a quién podría yo clamar por consuelo y libertad en quién podría descansar mi corazón sólo en ti está la vida mi Señor mi Salvador así es Señor sólo en ti está la vida padre sólo en ti Señor encontramos padres el refugio Señor a quién más Señor podríamos correr Señor si sólo tú padre nos puedes dar esa paz que necesitamos Señor esa protección Señor en estos tiempos tan difíciles Señor sólo a ti padre podemos derramar nuestro corazón Señor tú eres nuestra seguridad Señor tú eres quien nos da consuelo Señor padre en ti descansamos Señor cada día padre quién mejor que tú Señor una vez más dile hermano quién mejor que tú padre que conoces mi debilidad mis secretos y anhelos mis temores y defectos ¿Quién es como tú que me amaste tal y como soy y por medio de tu hijo me adoptaste como tú yo una vez más dile quién mejor ¿Quién mejor que tú que conoces mi debilidad mis secretos y anhelos mis temores y defectos Dios ¿Quién es como tú que me amaste tal y como soy y por medio de tu hijo me adoptaste como tú yo ¿Quién mejor que tú eterno Dios del universo los cielos cuentan tu gloria y poder ¿Quién mejor que tú si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí ¿A dónde vas Señor a dónde más podría ir sino a ti ¿A quién podría yo correr buscando paz protección a quién a quién podría derramar mi corazón solo en ti estoy seguro eres mi padre mi Dios ¿A dónde más podría ir sino a ti a quién a quién podría yo clamar por consuelo y libertad en quién podría descansar mi corazón sólo en ti está la vida mi Señor mi Salvador con tu con tu voz hermano dile ¿A dónde más podría ir sólo las voces ¿A dónde más podría ir sino a ti a quién podría yo correr buscando paz protección a quién podría derramar mi corazón solo en ti estoy seguro eres mi padre mi Dios ¿A dónde más podría ir sino a ti a quién podría yo clamar por consuelo y libertad en quién podría descansar mi corazón solo en ti estoy la vida mi Señor mi Salvador así es Señor solo tú Señor solo tú Señor nos das paz Señor en medio de la tempestad Señor dice tu palabra Señor que solamente es necesaria una palabra tuya Señor para que todo pueda ser calmado Señor y así lo creemos Señor sólo es necesario Padre que tú lo ordenes y habrá paz en nuestro corazón Señor en el nombre de Jesús Padre ayúdanos Señor a depender cada día solamente de ti Señor a buscar nuestro refugio en ti cada día Señor gracias Padre en el nombre de Jesús Señor amén y amén Señor dale un aplauso a nuestro Dios hermano gracias a Dios verdad por su palabra por su presencia tomen su lugar hermanos vamos a escuchar los anuncios que tiene nuestro hermano Fer que Dios les bendiga buenos días hermanos como están el día de hoy bendecidos disfrutando calor frillito ya estamos no sabemos cómo nos va a tocar el clima pero bueno gracias a Dios que están aquí sean bienvenidos casa de oración Zumpango y lesa cristiana les da una cordial bienvenida sean bienvenidos los que nos pueden visitar de forma presencial pues también los que nos pueden escuchar a través de internet sean bienvenidos y pues bueno primeramente de mi lado izquierdo no sé si haya alguien que nos visite por primera vez si gusta levantar su mano no verdad todos somos de casa bueno sean bienvenidos de mi lado derecho alguien que nos visite por primera vez también todos somos de casa sean bienvenidos y pues bueno hermanos antes de pasar a los anuncios generales recordarles hermanos ahorita debemos de tomar las precauciones en cuanto a las enfermedades pues precisamente por estos cambios de clima calor luego el frío lluvia entonces pues bueno hermanos si usted se enferma o alguno de sus familiares está enfermo su pequeño si es que tiene niños pequeños si están enfermos pues bueno también les pedimos que tengan pues ese cuidado si están enfermos pues bueno comprendemos que no pudieran poder asistir aquí a la reunión pues también por seguridad para que puedan recuperarse rápido y pues también por amor a los demás para que pues no se propague alguna enfermedad pues gracias a dios ya la parte del covid pues bueno ya ya pasó lo fuerte pero pues aún así no hay que confiarnos entonces les pedimos hermanos que pues si hay algo de enfermedad en algún en alguno de ustedes algún familiar pues bueno comprendemos que es mejor el poder estar en casa para poder pues evitar más enfermedades también hermanos pues por lo mismo de estos climas ahorita ya de repente se sueltan las lluvias aquí en el terreno pues como pueden ver todavía hay mucho árbol mucho arbusto ramas pasto entonces les pedimos hermanos principalmente a todos aquellos que tienen pequeños pues que se tenga ese cuidado con los pequeños que no estén jugando no sé levantando piedras o cosas así porque pues bueno ahí debajo de las piedras normalmente es donde se resguardan los insectos arañas en fin muchos animales que pues podrían estar pues dañando picando a los a los pequeños y de igual forma pues también hermanos les invitamos a que pues puedan traer zapato cerrado pues aquí también hay mucha hormiga entonces pues es importante ese cuidado también de parte de ustedes para que pues podamos evitar ahí algún pues algún mal trago de repente y también hermanos los que vienen en auto o los que llegan en taxi pues también hermanos les pedimos que cuando ya pasen a esta área que ya está más cerca de la entrada pues les pedimos que bajen la velocidad porque bueno ahorita normalmente casi no hay pequeños no hay niños ya jugando corriendo por allá pero es importante el que podamos tener pues ese cuidado de cuando entremos con nuestros autos bajar la velocidad y de igual forma los taxis las personas que vienen en taxis pues también que les pidan de favor a los taxistas que pues que entren despacio para evitar pues algún algún accidente algún algún incidente que pudiera estar ocurriendo y pues de ahí hermanos pues también se deriva la parte de que en el área de seguridad se está requiriendo pues del apoyo en este ministerio práctico entonces pues hermanos hay la necesidad de tener más personas en el área de seguridad entonces si usted está interesado también en poder estar sirviendo puede acercarse con nuestro hermano Juan Moreno y pues ya él le podrá dar más indicaciones y pues bueno también para iglesia juvenil nada más recordarles la iglesia juvenil va a tener su convivencia va a ser preadolescentes adolescentes va a tener su próxima convivencia que ya nos hacía falta el poder estar conviviendo como jóvenes bueno yo no soy tan joven pero bueno también es importante que vamos a estar conviviendo con los jóvenes entonces los jóvenes van a tener esa convivencia el día 12 de agosto entonces papás para que vayan anotando vayan este checando se está viendo que va a ser acá en Tecamac en el deportivo Sierra Hermosa entonces pues bueno ya con los grupos de adolescentes de jóvenes se van a estar dando más instrucciones pero pues es un aviso muy general para iglesia juvenil y pues también iglesia juvenil pueden ir saliendo a tomar su clase preadolescentes y adolescentes pueden salir van a estar igual juntos aquí a mi lado izquierdo y pues bueno también hermanos agradecerles sus apoyos en los diezmos las ofrendas y también en las despensas gracias a los hermanos que han traído algún producto ya que pues estos productos también son de gran bendición para aquellos hermanos que están pasando por necesidad que tienen la necesidad de algún alimento que han perdido el trabajo no sé es de gran bendición y pues bueno gracias a su fidelidad en los diezmos las ofrendas pues también hemos podido estar trabajando como ya les hemos dicho ya se han dado cuenta pues bueno ya gracias a Dios tenemos luz ya se está habilitando nuevamente ya tenemos cunero ya no es cocina ya no es esa área ya ahora es para los pequeños para los de cunero entonces sabemos que el reto es grande pero pues también sabemos que tenemos un Dios que nos puede proveer que nos puede suplir conforme a su voluntad y pues bueno de igual forma también a ustedes les puede estar bendiciendo con esa en esa parte gracias a su fidelidad y pues acompáñenme vamos a dar gracias por estos diezmos estas ofrendas y si hay alguien que requiera de algún sobre pues de favor levante la mano y también recordarles que tenemos sobres especiales que dicen construcción para que ahí pueda ser una aportación adicional para el área de construcción acompáñenme vamos a dar gracias por estos diezmos las ofrendas señor padre bendito gracias por este día gracias señor porque tú has tenido el cuidado de nosotros en toda esta semana padre gracias señor por tu amor por tu misericordia por tu fidelidad señor te rogamos padre que bendiga estos diezmos estas ofrendas señor que te entregamos padre porque reconocemos señor que todo lo que tenemos es gracias a ti señor todo lo que tú has proveído señor es gracias a tu misericordia y a tu gran amor padre gracias te damos y también señor te rogamos por aquellos que estén pasando por necesidad que tú padre les bendigas conforme a tu voluntad señor gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús amén señor amén y pues bueno hermanos también recordarles los servicios generales son los días domingos once de la mañana en este lugar les invitamos también a que puedan estar extendiendo esta invitación a sus vecinos a que puedan estar viniendo puedan estar conociendo de la palabra de Dios para las misiones también recordarles tenemos la misión en Cuauhtitlán Iscali y en San Juan Z los días viernes siete y media de la noche también hermanos les invitamos a que puedan estar asistiendo a estas misiones y que puedan estar también pues invitando a más personas para que puedan estar yendo también a estas misiones y de iglesia infantil también pues recordarles los pequeños tienen su tiempo para desayunar entonces si usted no pudo darle o ponerle algún desayuno a su pequeño ahí en cocina se puede pedir algún alimento y pues al término puede pasar a pagar su desayuno lo que su pequeño haya consumido y pues también a mis espaldas está ya lo que es el cunero entonces hermanos les pedimos que los pequeños que tengan niños ahí en el área de cunero les pedimos hermanos que puedan pasar terminando el servicio que puedan pasar a recoger a su pequeño ya que ahí es donde ahorita estamos guardando temporalmente todas las sillas entonces para que podamos evitar hay algún problema con este con los pequeños que vaya a salir lastimado algún pequeño en lo que se están metiendo las sillas entonces les pedimos hermanos que puedan pasar a recoger a su pequeño ahí en el área de cunero y pues por último entre amigas recordarles hermanas los días viernes 10 de la mañana tienen su reunión virtual a través de la aplicación de google meet a las 10 de la mañana los días viernes les invitamos hermanas a que también puedan estar asistiendo a estas reuniones se puedan estar conectando y puedan estar siendo bendecidas con la palabra de dios a través de de estos mensajes de estos temas que se están dando y pues bueno sin más dejo el espacio a nuestro pastor y la palabra de dios Dios le bendice hermano como estamos bendecidos damos gracias a dios hoy el clima está está bien no hemos tenido como hace ocho días que me reportaron que estuvo los aeronazos el viento y por gracia de dios terminó el servicio dice pero vamos a orar vamos a dar gracias vamos a entrar a la palabra vamos a tratar de que las enseñanzas sean prácticas precisas en la palabra verdad para no alargar porque sabemos que las condiciones hostiles que tenemos del terreno pero hoy es un buen día ahí entre sol y sombra y damos gracias a dios amén acompáñame a orar padre te damos gracias en esta mañana gracias por tu amor gracias señor porque tú has sido bueno con nosotros gracias por cada familia por cada hogar aquí representado y gracias señor porque podemos hoy estudiar tu palabra esta serie que es hogar cristiano y padre hoy toca el papel de la esposa cristiana en el primer en la primera área que es ser ayuda idónea para su esposo gracias señor por cada mujer cada esas esposas que hay aquí jóvenes adultas y padre gracias señor porque tú has sido bueno de la misma manera bendice a la iglesia juvenil la iglesia infantil y el área de cunero en el nombre de jesús amén y amén pues bueno las esposas dicen híjole hace ocho días las esposas o las familias que no vinieron le tocó al esposo duro y a la cabeza el que viene le vuelve a tocar al esposo así que esposas traigan a sus esposas pero hoy toca hablar del papel de la esposa cristiana cuántas esposas cristianas hay aquí que aman al Señor amén otra vez hago la pregunta cuántas esposas cristianas hay aquí amén ok pues quiero que vayamos a Génesis capítulo 2 Génesis capítulo 2 versículos del 21 al 23 Génesis capítulo 2 versículos del 21 al 23 y dice la palabra de Dios ya lo tiene amén le voy a dar lectura acompáñeme con su vista y dice la palabra de Dios entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre dijo entonces dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne ésta será llamada varona porque del varón fue tomada amén cuántos dicen amén cuántos varones pueden decir ésta si es hueso de mis huesos y a tomar de la mano a su esposa ese es un buen piropo hueso de mis huesos y carne de mi carne ok fíjense hermanos estamos llevando una serie una serie muy importante que es hogar cristiano hoy en este tiempo estamos viviendo un tiempo difícil en algunos países hermano el diseño de la familia ya se perdió gracias a Dios que México lleva 20 años de retraso en qué sentido en todo en todo lo que la tecnología y las corrientes filosóficas del postmodernismo hay en otros países como Estados Unidos y como países de Europa México todavía es un lugar en donde podemos ver la familia el vínculo de la familia estable sin embargo hermano no tarda mucho en que México también empiece a tomar esas ideologías esas filosofías en relación a lo que es la familia y podemos ver hermano hoy en la escuela hoy en la escuela se les va a meter una materia a los niños no confunda se llama igualdad de género no es ideología de género pero la igualdad de género donde pone a la mujer en el mismo lugar hermano nosotros reconocemos que la mujer tiene el mismo lugar hermano en el sentido de con el hombre en el sentido de que no es menor que el hombre ni mayor que el hombre pero reconocemos como cristianos que tienen diferentes funciones y dentro de esas funciones el diseño de Dios lo hizo hombre y mujer con un propósito específico con funciones diferentes sin embargo hoy hermano estamos viviendo en un tiempo en donde están desapareciendo en donde están quitando el propósito fundamental de la mujer dentro del hogar en el papel de ayuda idónea del esposo en el papel de administradora del hogar en el papel de ser madre y amante de su esposo pero queremos hermano conforme a la palabra poner el fundamento poner el equilibrio ante todo lo que se va a vivir y lo que viene en un futuro ahora el diseño de Dios hermano cuántos creemos en el Señor Jesucristo cuántos creemos que el diseño de Dios es perfecto ok eso es bien importante porque usted puede decir no es que yo no estoy yo no estoy a favor del diseño de Dios al contrario a mí me gusta más lo que hoy se está viviendo o puedes decir tú no yo estoy a favor del diseño de Dios y en contra de lo que hoy se vive pero vamos a ver hermano que hay tres participantes en la relación familiar la primero es Dios el esposo y la esposa y en la escritura hay mucho énfasis sobre la función de la esposa y también hay mucha evidencia histórica en el mundo que confirma el papel clave de la mujer en el hogar y en la sociedad ahora el papel de la esposa cristiana podemos resumirlo en cinco responsabilidades importantes número uno ser ayuda idónea para su esposo número dos ser ejemplo de Cristo en el hogar número tres ser administradora del hogar número cuatro ser madre cuando llegue el tiempo de la maternidad y número cinco ser amante de su propio marido cuando una mujer de las de hoy de esas mujeres empoderadas escucha o escuchare lo que yo estoy diciendo podría decir que estamos rebajando a la mujer pero no es así Dios no se equivoca el diseño divino es de suma importancia que la iglesia lo siga conservando pero si te tengo que decir algo hermano la mujer varón hace ocho días nos enseñaron que la mujer no es inferior a nosotros ni tampoco es superior delante de Dios tanto varón y mujer son iguales ambos tienen la misma oportunidad de salvación ambos tienen la misma oportunidad de acercarse a Cristo y de tener derechos y responsabilidades en esta vida y sociedad de hecho hermano fíjense los derechos de la mujer o el feminismo que inició hace muchos años fue hermano a lo mejor usted va a decir o lo voy a sacar de onda como dirían los muchachos decirle lo siguiente los derechos de la mujer lo que la mujer por años ha peleado en cierta manera fue algo genuino fue algo que aún la biblia respalda porque en tiempos bíblicos la mujer si estaba relegada si tenía como decimos coloquialmente un cero a la izquierda sin embargo con Cristo en la palabra vemos que la mujer tiene los mismos derechos la mujer tiene el mismo privilegio que el varón pero debemos entender hermano que en propósitos y en funciones son diferentes y que aunque la sociedad quiera cambiar el patrón divino todos sabemos a qué se debe hoy con esta materia que es igualdad de género sutilmente hermano están poniendo o están ubicando la plataforma no solamente en México sino en todo el mundo para lo que para lo que va a ser el desenlace o el inicio más bien de la era del anticristo pero no voy a hablar de esa de la escatología o de los tiempos finales sino quiero decirte hermano que con la igualdad de género y con la ideología de género que son dos cosas diferentes pero muy comunes están destruyendo hermano la función y el diseño divino tanto del hombre como de la mujer más adelante voy a hablar detalles un tema específico sobre lo que es la igualdad de género y lo que hoy hermano a nivel educativo se va a dar como materia obligatoria y ya están preparando a los maestros vamos a ver hasta dónde es sano y hasta dónde rompe principios divinos ahora aquí es bien importante entender lo siguiente hoy vamos a hablar sobre ayuda idónea cuántas mujeres cristianas hay aquí cuando tú dices yo soy cristiana yo soy una hija de Dios por ende también estás diciendo yo anhelo el diseño de Dios yo anhelo los propósitos de Dios para mi vida quiero decirte lo primero vamos a empezar el primer tema que es ser ayuda idónea para su esposo la necesidad fundamental que tenía el hombre hermano es la siguiente entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre entonces Adán perdón dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón que dice fue tomada muy bien quiero leer otro versículo primera de Corintios capítulo 11 versículos del 11 al 12 primera de Corintios capítulo 11 versículos del 11 al 12 ya lo tiene vamos a darle lectura todos juntos en Reina Valera y dice lo siguiente una dos tres pero en el Señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón porque así como la mujer procede del varón también el varón nace de la mujer pero todo procede de Dios cuántas mujeres dicen amén cuántos varones reconocen lo que dice porque así como la mujer perdón dice pero en el Señor es decir en Cristo Jesús ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón cuántos dan gracias a Dios por sus esposas varones yo sí cuántas mujeres dan gracias a Dios por sus esposos yo te voy a decir algo hermano muchos de los esposos o esposas que están aquí tienen errores tenemos fallas pero si busca a tu esposo la voluntad de Dios y cada día busca agradar a Dios y agradarte a ti en lo que hace pasa por alto los errores y las fallas ahorita vamos a llegar hasta donde la mujer tiene que pasar por alto la falla y el error del esposo la importante aquí que debemos entender como introducción es lo siguiente la necesidad fundamental que tenía el hombre era la de una esposa aunque el hombre estaba con la creación y le había puesto nombre a todos los animales él se sentía solo él necesitaba una esposa ahora el diseño de Dios no fue Adán y Esteban no quien fue Adán y Eva porque hoy el diseño quieren ser Adán y Esteban verdad es lo que dice el mundo ok muchos captaron otros que dijo el pastor están dormidos pero el diseño divino que fue Adán y Eva vuelvo a repetir no Adán y Esteban hay una mujer es importante reconocer la interdependencia di conmigo interdependencia entre el esposo y la esposa todos necesitamos los varones una esposa aunque tú digas no yo no necesito a una mujer si lo necesitan aprendamos a reconocer la necesidad de la dependencia de una esposa ahora esposas aquí no hay ninguna esposa empoderada esposas aprendan a reconocer la interdependencia que tienen con su esposo porque en la Biblia dice pero en el Señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer que sin el varón porque así como la mujer procede del varón desde el inicio de la creación a través de la costilla de Adán también el varón nace de la mujer pero todo procede de Dios quien es el que instituye el matrimonio el Señor ahora la palabra vayamos a primera de Corintios primera de Corintios perdón Efesios 5.21 primero vamos a Efesios 5.21 ya lo tiene Efesios 5.21 dice someteos unos a otros en el temor de Dios el siguiente versículo ya le da una una responsabilidad a la mujer de someterse a su esposo pero antes de que la mujer se someta a su esposo la Biblia dice someteos unos que a otros en el temor de Dios que es esto hermano fíjense si tu esposo esposas si tu esposo te dice que hagas esto y es correcto delante de Dios la esposa lo tiene que hacer voy viceversa esposos si tu esposa te dice haz esto no hagas aquello apóyame ya no tengas esta actitud ya no hagas aquello y es algo correcto que tiene que hacer el marido nadie contestó hacerlo someterse yo soy mexicano y soy Gómez soy García porque debemos aprender a someternos los unos a los otros en el siguiente versículo ya viene ok ya viene ahí escrito o el Señor mencionando que la mujer ayúdeme a leer el versículo 22 ahí todo el varón dice amén pero pero nadie lee el 21 vamos a leer 21 y 22 todos juntos una dos tres someteos unos a otros en el temor de Dios siguiente ok ahí ya viene una previa indicación a la mujer pero tenemos que entender que el sometimiento es de las dos personas pero usted dirá pastor ustedes como aquí es una iglesia feminista defienden mucho a la mujer no tratamos de equilibrar tanto la función del varón como la función de la mujer lo importante la clave en esta mañana es complementar di conmigo complementar el esposo complementa a la mujer y la mujer complementa que a su esposo la esposa cristiana debe de ser el complemento para su esposo ella es su compañera di conmigo compañera la esposa no es una esclava no es una sirvienta es la compañera de su esposo y en vez de competir con su marido o el marido competir con la mujer o la mujer con el marido deben de entender hermano que hay un orden divino y que el orden divino bueno Dios puso al varón como cabeza hace ocho días lo explicaba mi hermano Fer el varón es cabeza el varón es quien gobierna pero la mujer en ese orden divino va en segundo lugar para complementar a su esposo pero hermano no debemos competir entre los esposos tú como mujer no debes de competir contra tu esposo por el puesto de autoridad sino deben de trabajar en equipo sin embargo muchas mujeres luego vienen a mi vida bueno vienen a nosotros como pastores vienen a la consejería y dicen pastor es que mi esposo no está haciendo su función es que mi esposo no hace su trabajo y yo tengo que entrarle y pues yo ya tomé riendas y le digo a ver hermana está bien pero pero respete a su esposo su esposo es autoridad Dios lo ha puesto ahí sí pero él no hace nada no pero aún así respete que a su esposo porque una mujer no debe de competir una mujer tampoco debe faltar al respeto a su marido sino al contrario deben de trabajar como un equipo ¿cuántos dicen amén? yo pensé que el barrio me dice amén pastor ahora el complementar incluye la responsabilidad de estar sujeta a su esposo Efesios 22 Efesios capítulo 5 perdón ahí donde estamos vamos a seguir leyendo del 22 al 24 ayúdenme a darle lectura a todos juntos como iglesia ya lo tienen Efesios 5 22 y 24 una dos tres tres amén ok la sujeción que una mujer debe de tener a su esposo tiene propósitos divinos el Señor hermano no se equivoca y el Señor y Dios no es machista ¿cuántos dicen? hasta pareciera que estoy diciendo una aberración Dios hermano es sabio Él es sabio totalmente y su palabra hermano nos dice que la mujer debe de sujetarse al esposo pero porque tiene propósitos detrás de esa sujeción uno de los propósitos implica el privilegio que la mujer debe ser protegida y sustentada por el marido o por el esposo hay que aceptar hermano por fe hay que aceptar el arreglo divino el propósito divino por el bien de la familia varón toma tu lugar como cabeza mujer toma tu lugar como complemento para que ambos trabajen en equipo el varón caminando en la voluntad de Dios solo no puede como esposo ni la mujer caminando sola en la voluntad de Dios no puede como equipo aunque yo he visto muchas mujeres madres solteras o mujeres con esposos inconversos que van caminando por la gracia la fortaleza de Dios y salen adelante con sus hijos pero el orden divino el orden divino y en esta serie estamos hablando de hogar cristiano implica que la mujer se sujeta al esposo con propósitos divinos y entre esos propósitos involucra la protección y el sustento del marido cuantos maridos dicen amén a esto yo como esposo yo hermano como esposo tengo el cargo de sustentar y de proteger a mi esposa de cuidarla sustentar en todas las áreas más adelante vamos a ver temas ya específicos dentro de ocho días es el padre como proveedor y como padre de familia el esposo perdón el esposo como proveedor y como padre de familia hoy queremos solamente hablar sobre la importancia de ser ayuda idónea esto implica hermano fíjense el sujetarse hermanas en Cristo no implica ninguna inferioridad espiritual vayamos a Génesis capítulo 1 27 al 28 que una mujer se sujete a su esposo no implica inferioridad espiritual ya lo tiene Génesis 1 27 al 28 y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y mujer los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicados llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra entonces vamos a ver como tanto el varón como la mujer fueron creación que de Dios la mujer no al sujetarse una mujer no implica inferioridad hoy hermano bueno hoy vivimos en una época diferente en una época donde sea lo vuelvo a repetir constantemente se está rompiendo el patrón de la familia hoy hermano estamos llenos de filosofías de estilos de vida de formas de ver la vida familiar diferente hermano yo quiero decirte algo cuando una mujer el día de hoy oye que se debe sujetar a su esposo aún dentro del gremio cristiano lo primero que se piensa es uy que machista porque estamos tan tan hermano embarrados hoy en día no estamos tan bombardeados de todo lo que se vive hoy la igualdad de género tiene tiende a que ya no la mujer pues ya no ya no se mencione la palabra sujeción o estar bajo autoridad no 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 hoy la mujer ya no ya no se debe sujetar ya no se debe debe estar bajo autoridad es lo que dice el mundo y vamos a verlo de manera más específica después pero quiero decirte hermana usted tiene obligaciones y funciones diferentes es más les quiero decir algo hermana en cristo dios a ti te ha dado una capacidad diferente a la del varón de hecho lo voy a decir así muchas veces la capacidad que se le ha dado a la mujer es mayor que la del varón a todas las mujeres dijeron así los varones se me quedan viendo no ya ya no vengo le voy a decir por qué porque la mujer tiene muchas capacidades y virtudes que el varón no tiene por diseño biológico mire no me voy a meter a detalles neurológicos pero yo estaba estudiando el otra vez que la mujer en los hemisferios son diferentes o ella trabaja diferente los dos hemisferios para hacer las funciones y hacer las cosas tanto en el hogar en el trabajo y el hombre no el hombre podemos trabajar uno a la vez una cosa a la vez mientras la mujer puede tener cinco cajas y saber organizar las cinco cajas el varón debe de tener solamente una usted dirá no yo soy muy capaz sí hay hombres capaces pero por diseño el varón sólo puede atender una cosa a la vez es más pregunten esposas vamos a poner un ejemplo la mujer puede atender el mensaje de aquí el repartidor que viene a traerle el agua el pollo la comida los niños la hora al mismo tiempo y el varón cuando estamos en el teléfono nada más atendemos y si nos hablan no podemos y de repente que me dijiste porque por diseño biológico somos diferentes ahora fíjense esto implica que la mujer tiene diferente capacidad y diferente plan divino hermanos la maternidad la crianza las labores en el hogar no son menos o no es algo menor que ser profesionista o trabajar yo no estoy diciendo que ser profesionista o trabajar sea malo que ser ama de casa sea malo no la mujer virtuosa decía quien la hallará porque era una mujer que trabajaba que atendía su hogar atendía a sus hijos atendía a su esposo trabajaba tenía múltiples funciones por eso dice mujer que virtuosa quien la hallará cuántos varones dicen amén díganles porque más le vale no les dan de comer amén pero a la mujer que está aquí esposas ustedes cuántas de ustedes pueden decir no digan amén reflexionen yo si soy una mujer virtuosa o me falta mucho para llegar a ser esa mujer virtuosa yo creo que reconocer que falta mucho es lo más importante pero quiero decirte que tú tienes una gran capacidad y tienes planes y propósitos divino en otras palabras tienes una tarea especial dentro de la familia mujer tienes una posición especial diferente a la de tu esposo dentro del hogar cristiano Dios estableció el orden de autoridad hermano aún dentro de la trinidad Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo los tres que son uno con diferentes funciones con diferentes tareas pero ambos que son uno ni Cristo es menor que Dios ni el Espíritu es menor que Dios ni que Cristo de la misma manera el esposo la esposa y los hijos tomando el mismo ejemplo de la trinidad los tres son una familia y los tres delante de Dios son iguales pero el esposo tiene que diferente función la esposa tiene diferente función y los hijos tienen otra función Cristo no es inferior al padre ni la esposa es inferior al marido delante de Dios todos somos que iguales esa igualdad de género Dios la reconoce si lo vemos desde ese punto de vista desde el concepto de igualdad de género ahí hasta ahí vamos bien delante de Dios todos somos que iguales lo que si no estamos de acuerdo con la igualdad de género es en que el mundo está rompiendo los propósitos y las funciones del varón usted se dará cuenta se dará cuenta en que que con esta materia ya no va a poder clasificar los colores antes el rosa tendía a ser que para y antes el azul para los niños ya no va a clasificar los juguetes es lo que nos les van a empezar a enseñar a los padres y a los hijos que tanto la mujer puede agarrar que un cochecito y es algo que se te va a empezar a marcar hoy en día con esta igualdad de género ahora todos los países que pertenecemos a la organización mundial a la ONU de las organizaciones unidas y de otros otras instituciones gubernamentales internacionales tenemos que sujetarnos a lo que viene es por eso que hoy en las escuelas se metió obligatoria usted se da cuenta que sus hijos no tienen clases ¿por qué? porque ahí le están capacitando a los maestros bueno no no yo les voy a decir algo fíjense yo creo que si a su debido tiempo la igualdad de género dentro de las escuelas se volverá ideología de género no estamos llegando todavía a ese grado que es ideología de género bueno ya se mete a la parte pues ya del sexo de los géneros que ahí ya es otro tema pero quiero decirte hermano las funciones las funciones las funciones del esposo y de la esposa son diferentes hermano me quedé aquí la sumisión o la sujeción de una mujer en lo secular pues significa menor valor pero dentro de la palabra de Dios la sujeción de la mujer no es menor valor sino tiene que ver con funciones y Dios le ha dado al hombre la función de ser proveedor de ser quien sea la cabeza pero la mujer complementa en toda organización en toda organización del mundo cristiana lo que sea una iglesia pues hay hay responsabilidades y debe de haber una cabeza cuando hay dos cabezas cuando hay dos jefes y si no se ponen de acuerdo pues hay una desorganización total de la misma manera en el hogar Dios ha establecido funciones diferentes y esas funciones diferentes tienen que ver hermano con propósitos divinos ok fíjense la mujer una mujer levanten la mano las mujeres que hay aquí estoy introduciéndome a la labor de la mujer nada más todavía vamos a ver más temas pero una mujer tiene influencia en su esposo en la iglesia en los hijos en el hogar y en la sociedad a lo largo de la historia la mujer siempre hemos visto que tiene una influencia en todos los sectores para bien y para mal cuántas mujeres lo reconocen tú como mujer tú como mujer tienes influencia positiva y negativa en la vida de tu esposo tú como mujer varón también la mujer tiene una influencia positiva y negativa dentro de la iglesia dentro de los hijos en el ambiente del hogar y aún en los trabajos de hecho hermano pues volteen ahí quienes están dando clases a los niños maestras cuántas aquí mujeres que trabajan pues también tienen funciones dentro de sus trabajos la mujer hermano a lo largo de la historia desde Adán y Eva tuvo influencias tanto para lo malo como para lo bueno podemos ver el ejemplo de Eva que se dejó seducir por la serpiente y influyó para que ambos tanto ella como su esposo pecaran pero también Eva tuvo algo y Dios la bendijo por ser una influencia perdón una influencia para que Cristo viniera a esta tierra porque dice que de ella que vendría que el Salvador o sea Eva hermano pues cuando vemos la vida de Eva mi esposa ya dio una serie en mujeres sobre la vida de muchas mujeres de la iglesia y entre ellos está Eva madre de todos los seres vivientes ella tuvo una influencia para mal que ocasionó la caída y que hasta el día de hoy pagamos que la consecuencia pero a través de Eva también vino el Salvador entonces aquí podemos ver que la importancia de la mujer ahora sujetarse esposas sujetarse ser ayuda idónea no es una posición de esclavitud no significa que no pueda una mujer expresar sus opiniones al contrario dentro del hogar hay un deber donde la mujer puede expresar con su marido el punto de vista en todos los asuntos pastor hacen el dinero no dice la Biblia que ni el amor ni todo el dinero no eso no dice la Biblia es un dicho mexicano como dice a ver hermanos a la mujer ni que ni que ese es Felipe 1-1 no hay ningún Felipe aquí para no ofender no pastor es que usted no ha visto que dice que a la mujer ni todo el dinero ni todo el amor bueno eso es lo que dice el mundo pero en el Señor la mujer puede opinar puede tener puntos de vista si en todos los aspectos en la administración del dinero en la residencia donde van a vivir usted dirá no pastor para eso le dice su cocina ahí ella que tome sus decisiones no varón no hermano bueno dirá el varón ay pastor no que es para la mujer nos está tirando pero hermano hermanas quiero decir aprendan a sujetarse aprendan a hacer ayudas idóneas sujetarse no es esclavitud como en el mundo sujetarse tiene propósitos divinos y bueno agregamos nuevamente esto la mujer puede expresar su punto de vista la mujer puede también tomar decisiones importantes si varones y mujeres cuando se toma una decisión importante en la casa se consulta varón a la mujer para ver su punto de vista al final posiblemente en la mayoría de los casos seamos los varones que determinemos la decisión yo lo he platicado cuando mi esposa y yo tenemos decisiones acabamos de tener una difícil y yo le dije oye cómo ves esta situación ella me dice vamos a orarlo fueron seis meses que estuvimos orando y de repente me acerqué con ella y le dije sabes qué vamos a poner y vamos a pedirle al señor si el señor pone esto esto y esto es que si quiere que hagamos esta decisión y si no no la hacemos y volvimos a orar pasaron dos meses el señor abrió las puertas y le dije un día llegué y le dije sabes qué tomamos la decisión y amigo está seguro le digo está seguro va a ser para bien fue una decisión familiar hay decisiones que tomo aquí como el cambio de iglesia en gobierno no con la iglesia se entiende que estamos en hogar cristiano ok pero fíjense hermano en la mayoría de los casos será el varón el que al final decida y también tiene que ver por la posición que Dios le puso como cabeza cuántos varones dicen amén hace ocho días se hablaba de que el varón es cabeza del hogar no cabezón es cabeza del hogar y dentro de esa función como familia el varón determina muchas la mayoría de las veces las decisiones pero las determina también con la ayuda idónea tienes a tu ayuda idónea dile gracias por estar aquí gracias por ser mi esposa esposa voltea a ver a tu esposo y dile gracias por ser cabeza del hogar a veces nos equivocamos si mire ahorita vamos a queremos ministrar al final queremos orar ahora fíjense otra otra característica de la sujeción estamos en la sujeción la sujeción hermanas no es una actitud interior de inferioridad no hermano la sujeción también tiene el propósito de que tú le permitas a tu esposo tomar las decisiones ser cabeza respetar sus decisiones respetar lo que Dios le ha dado a él dentro de los propósitos divinos si una mujer no deja que su esposo tome su lugar y la mujer dice aquí mando yo porque vivimos en un país en donde la mujer ha tomado el papel del varón en todos los aspectos hermano aún hoy podemos ver yo aclaro delante de Dios que somos iguales pero con diferentes que funciones físicamente hermano también Dios nos ha hecho de diferente comprensión para poder entender que tenemos diferentes funciones más en tiempos antiguos en donde el varón salía a la casa o tenía que salir a trabajar al campo en donde la mujer quedaba a lo mejor en el resguardo del hogar con los hijos la administración etcétera muchas mujeres bueno también saben trabajar en el campo lo han demostrado sí pero en funciones el Señor ha establecido como hijos de Dios debemos aprender a respetar aunque vivamos en este tiempo en donde todo eso para muchos es anticuado para muchos a lo mejor es decir no es que eso está mal pero no nos guiamos por las enseñanzas de este mundo al contrario por la palabra de Dios ahora la sumisión otra vez mujer la sumisión no es no es opinión ni costumbre cultural eso que te quede claro la sumisión de la mujer al varón no es por opinión de que yo estoy dando mi opinión no ni por costumbre cultural porque si hoy hermano basamos la iglesia o basamos el núcleo de la familia por opiniones o costumbres culturales estamos que estaríamos destrozados estaríamos mal sino la sumisión de la mujer se basa en el orden de la creación y en el plan divino conforme a la sabiduría de Dios Dios es más sabio que nuestra vida si ahora si la mujer rehúsa someterse al marido hermano va a haber consecuencias negativas y también trágicas mujeres aprendan a someterse a sujetarse muchos hombres muchos hombres ponga atención consecuencias de una mujer que se rehúsa someterse o una mujer autoritaria muchos hombres se vuelven tercos otros hombres de mal humor obstinados en su propia voluntad tampoco es justificación entonces porque el varón volteó ya viste por eso soy terco por eso soy cabezón por eso te doy no, no, no no o sea no es justificación pero la consecuencia hoy estamos hablando a una mujer si tu mujer aprendes a sujetarse a dar a darle a tu esposo su lugar a no contestarle a no aventarle el plato o la tortilla no ya llegas ya llegó mi marido y ahí le avienta el plato de sopa media tibia porque yo ya calenté y luego las tortillas y en vez de que una que es mejor una tortilla en el horno de microondas o ahí en el comalito en el comalito y porque las hacen en el horno del microondas para que sea rápido no es cierto no sé pero pero ahí vemos una esposa debe respetar sujetarse y ahí hermano para evitar todas esas consecuencias vuelvo a repetir hombres cercos malhumorados obstinados algunos hombres se someten se someterán a la mujer para mantener la paz y eso y eso ese es un peligro hay hombres que dicen pues no me queda de otra no pues ella manda hay un dicho no donde manda que marinero o como a donde manda capitán ni me lo sé pero tienen que aprender hermanos porque muchos varones terminan sometiéndose a la mujer autoritaria y hay mujeres que desde el contexto del hogar desde su temperamento que son temperamentales no aquí mando yo y cuando los visitamos ay ay todos nada más veo al varón así como salveme pastor salve ayúdeme pastor pero pero también esposas aprendan a someterse mire esposas si su esposo se equivoca él dará cuentas claro esposos aprendan a tomar decisiones en el temor de Dios aprendan a tomar decisiones que sabias hermano los hijos también sufrirán cuando no hay sujeción cuando voy a poner desde el padre cuando el padre no toma su autoridad cuando el padre no toma su responsabilidad de ser cabeza y la mujer no aprende a sujetarse no aprende a ser el complemento y no trabajan en equipo bueno los hijos sufrirán trastornos emocionales y aún hasta físicos y psicológicos debido a que a que no hay no hay unidad no hay coinonía en la familia entonces esposas aprendan a ser ayudas idóneas para sus esposos ahora ponga mucha atención varón y mujer porque es para ambos también esto ser ayuda idónea aunque el esposo no sea un hombre ideal bueno aquí el ser ayuda idónea también recae en el esposo ciertas responsabilidades el esposo tiene el deber número uno de ser tierno considerado y lleno de un amor ágape hacia su esposa vuelvo a repetir si la mujer se sujeta a ti si la mujer es obediente te da tu lugar como esposo te da tu lugar como varón en la toma de decisiones entonces tú como esposo debes ser tierno cuántos esposos dicen amén considerado y lleno de amor ágape es el amor sacrificial hacia tu esposa pero muchas veces muchas veces en los hogares no es así en cambio hermano aquí debemos de ver que muchas veces la esposa cristiana esa ayuda idónea es complemento pero el esposo no está siendo la contraparte entonces es una responsabilidad que mutua ahora no es el tema para los esposos pero es parte ahora Cristo es el ejemplo de sujeción y sumisión vamos a primera de Pedro primera de Pedro capítulo 2 del 21 al 24 primera de Pedro capítulo 2 del 21 al 24 dice la palabra de Dios vamos a ver el ejemplo de Cristo en su misión pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas ok entonces ahí Cristo es un ejemplo hoy para la mujer en cuestión a la sujeción ok en el versículo 22 vamos a ver que en Cristo Jesús no hubo causa justa de maltrato alguno cuántos saben que él murió que injustamente él era vino a morir por nuestros pecados pero él no cometió ningún pecado vamos a leer dice el cual no hizo pecado ni se halló engaño que en su boca es decir no hubo causa justa de maltrato en la vida de Jesús cuántos lo reconocen muy bien versículo 23 y ahí vamos a ver que aún cuando no hubo una causa justa y fue maltratado respondió con amor versículo 23 dice la palabra de Dios quien cuando perdón quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino que encomendaba la causa al que juzga justamente en otras palabras respondió con amor al maltrato dejó dejó en manos que de Dios todos dicen amén ok ahora vamos a poner el ejemplo en el hogar si la mujer se sujeta al esposo y le dice ah bueno me sujeto pero pero ahí ya está poniendo que una condición aprendan esposas a sujetarse por amor aun cuando sea injusto entrega la causa miren hermanos hermanas les voy a decir un secreto maridos tápense los si tu esposo no está siendo la voluntad de Dios si tu esposo te maltrata si tu esposo te habla mal si tu esposo hace cosas indebidas que ponen en riesgo la integridad física emocional psicológica tuya de tus hijos entrega la causa a Cristo y con Cristo los varones mira el varón dice hay una palabra que todos todos tenemos y que dice mejor que trate Dios con él porque si tu como esposa tratas con un esposo necio esposo tápense los oye no me va si tu como esposa tratas con un esposo necio cerco y te pones igual al tú por tú entonces no va a haber bendición pero si tú eres ejemplo de Cristo vamos a ver otra vez ok Cristo nuestro ejemplo en el asunto de la sumisión no hubo causa justa de maltrata en su vida cuánto lo reconoce no hubo pecado ni hubo engaño sin embargo en el versículo 23 dice quien cuando le maldecían es decir cuando le hacían algo no respondía con maldición esposa no responda no responda pero pastor es que mi esposo no lo conoce bueno yo no pero Dios sí y si usted responde al maltrato ahorita vamos a ver hasta dónde porque tampoco es dejar bueno entiéndame entiéndame que hay un límite o sea el amor de una esposa hacia un esposo siempre debe de ser como el amor ágape pero hay un límite yo mismo he considerado algunas separaciones temporales cuando hay maltrato físico fuerte una vez me tocó en una situación en donde tuvimos que meter las leyes es decir tanto la policía como la denuncia porque el maltrato de este varón hacia la mujer si se estaba pasando y ponía en riesgo la integridad física de los niños y de la esposa una vez me tocó a mí ir ver en la situación él estaba totalmente drogado golpeando con una con un coraje a su esposa encerrando a los hijos y sólo una de las de las niñas pudo llamar agarró el teléfono y nos habló como pastores y yo tuve que hablar a la policía llegaron y este porque también o sea si yo me metía poníamos en riesgo y hay que saber tomar buenas decisiones ¿está de acuerdo? hay cosas que se necesita la ley entonces si tú me hablas un día pastor mi esposo se está me está golpeando también háblale a la policía voy para allá vamos para resguardarte pero tiene que entrar que es que yo no lo quiero denunciar si entonces no podemos hacer nada mire que duerma tres cuatro días tu esposo en la calle no pasa nada ¿cuántos esposos dicen a mí? nadie mire hermano no estoy fíjense no estoy incitando a que la mujer y ya el pastor me dijo no pero hay casos sumamente difíciles claro que si que si tu esposo dice pastor puede venir le digo ¿por qué hermana? es que mi esposo ya le dije que baje los pies de la mesa y no quiere bueno nos mofamos pero quise ir a ese ejemplo para diferenciar entre un caso que grave y algo que no es grave que tiene que ver con la paciencia con el señor enséñale ya le enseñé a que tiene que tener limpio y hay casos en los que se requiere que la justicia no solamente de Dios sino también las leyes para poder amparar una situación ¿está de acuerdo? entonces aquí es en el equilibrio pero esposas si tu esposo no trasciende algo ya que requiere ya un problema mayor o una instancia mayor aunque la del pastor y que la de tus padres bueno mientras no no haya eso tú como mujer no respondas al contrario encomienda que la causa al señor si tu esposo otra vez se gastó parte de la quincena en lo que no se debería de gastar dile señor encomiendo la causa enséñale y todos los varones sabemos cuando Dios trata con nosotros aún aún en el plano de mi esposo y yo cuando hay áreas que a ella no le agradan de mí y hay áreas de mí que no me agradan de ella somos diferentes somos uno siempre nos decimos yo ya lo encomendé a Dios yo ya se lo puse en las manos de Dios y dicho y hecho no pasa tiempo cuando el señor me muestra a veces con lazos de amor y a veces con disciplina ¿cuántos hemos experimentado la disciplina? entonces esposas esposas aprendan a que la sumisión tiene propósitos y características deja todo en las manos de Dios sufre por una causa mayor posiblemente sea la de tus hijos aclaro el sufrimiento no tiene que ver con el maltrato físico ni psicológico ni con la violencia familiar porque ese es otro tema pero si tu esposo o a lo mejor hoy mismo tú querías venir a la reunión y tu esposo dijo yo no quiero ir vete tú que tienes que hacer encomienda la causa si tu esposo ya no quiere venir a la iglesia o tu esposo ya no quiere hacer cosas que hacía anteriormente para el bien de la familia encomienda la causa cuántas esposas creen que Dios las escucha Dios ve y hay una promesa fíjense a los varones dice que tratemos a nuestras esposas como a vaso que más frágil para que nuestras oraciones que no tengan estorbo entonces si yo como varón le pido a Dios Señor aumenta mi trabajo Señor tú sabes que nos hace falta pero maltrato a mi esposa mi oración ya no sube al Señor pero esposas aprendan a sujetarse a sus esposos con propósitos divinos y encomendando la causa que al Señor y no se pongan esposas al tú por tú porque si una esposa se pone contra su esposo ah no ok tú llegas tarde entonces me toca y en la siguiente tú llegas tarde ah te fuiste con tus amigotes ok ah pues en la siguiente hora yo me voy con los míos para que sienta lo que ahí ya no ahí ya no ay pastor pero para que se le quite no en el mundo si los de afuera si hacen eso los de afuera es ojo por ojo que diente por diente esa es una verdad tú me haces yo te hago pero en el Señor una esposa sabia encomienda la causa a quien a Dios claro si la causa por la cual está pasando supera los límites cuáles son los límites violencia física y cuando hay violencia física ya tiene que haber una institución que de la ley si ya violenta a lo mejor mira a mí me ha tocado casos difíciles de atender en los cuales con algunos hermanos que son licenciados les digo mira se te va a acercar fulanita para que la atiendas y para que le des un asesoramiento legal no espiritual ya le di yo el espiritual pero su caso requiere un asesoramiento que legal pero oremos por su esposo oremos por la esposa porque también pasa también viceversa también hay esposas tremendas también hay de todo en la viña del Señor pero aprendamos cuando hay asuntos de consejería que atender que no violenta un principio divino o que a lo mejor son cuestiones de actitudes entonces le pedimos a la esposa sujetate por amor y encomienda la causa a Cristo porque Cristo te escucha y Cristo tratará con lazos de amor en la vida de tu esposo y en la vida de tu esposa y viceversa de esa manera entonces ahí si podemos ver que la esposa debe de aprender que a sujetarse con propósitos divinos le seguimos manos fíjense la Biblia no exige no obstante que la mujer esté sujeta al abuso físico ni psicológico ya lo dije verdad está aquí dentro de mi ella no es responsable ponga atención varón la mujer no es responsable por los errores y las decisiones del marido vamos a números tres a números treinta del seis al quince y ya vamos a ir hacia el hacia el final y dice la palabra de Dios pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será pero si cuando su marido lo oyó le vedó entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová lo perdonará pero todo hasta el quince dice pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con su obligación de juramento si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó entonces entonces todos sus votos serán firmes y toda su obligación con que hubiere ligado su alma firme será mas si su marido los anuló el día que los oyó todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo su marido los anuló y Jehová los perdonará todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma su marido lo confirmará o su marido lo anulará pero si su marido callare a ello de día en día entonces confirmó todos sus votos y todas sus obligaciones que esté sobre ella los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó mas si los anulare después de haberlos oído entonces él llevará el pecado de ella ok está un poquito por el lenguaje un poquito enredado pero tiene que ver con esta situación cuando un esposo participa de cosas ilegales o cosas no bien delante de de Dios la esposa no está obligada a sujetarse o a someterse ni tampoco ella llevará la culpa que de su marido sin embargo si la mujer es parte de ello pues también llevará que la culpa aún hasta en las leyes en las leyes de este mundo así es o sea si un esposo hace algo indebido a quien castigan legalmente al esposo no a la esposa claro que si la esposa también está coludida pues también pero aquí hermanos tiene que ver también con lo espiritual la esposa hermano no está obligada y no es responsable por los errores y las decisiones de su marido pero día conmigo pero esto no obliga a una esposa a que debe de sujetarse y debe estar bajo la sujeción y la autoridad de su esposo hermanas con esto termino aprenda a discernir hoy hablamos la mujer como ayuda idónea en relación a la sujeción pero usted hermana aprenda a discernir lo que es lo que a lo mejor digo yo no estoy obligada a sujetarme delante de ti ni de Dios por esta causa pero si es una causa que tiene que ver con una actitud tiene que ver con problemas o pecados menores porque todos tenemos fallas sus esposos tienen fallas entonces usted aprenda a sujetarse aprenda a responder de la manera correcta y si la causa le está doliendo aprenda que a entregarle a Cristo quiero que nos pongamos de pie en esta tarde vamos fíjense esta serie nos va a llevar pues varios varios meses pero queremos ir poco a poco no queremos generalizar las funciones porque ya las conocemos sino queremos especificar un poquito más hoy hablamos sobre ser ayuda idónea para su esposo y hablamos sobre la necesidad fundamental que tiene el hombre de esa mujer de tener a su esposa y que ambos reconozcan la interdependencia que dependemos el uno al otro yo les decía una palabra clave que es complemento somos un complemento para trabajar en equipo varones tu esposa es tu compañera no tu esclava es tu esposa tu compañera el complemento que Dios te ha dado y quiero orar quiero que todas las esposas pasen aquí al frente todas todas no aunque tú estés bien pero que todas las esposas puedan pasar aquí son bastantes quieren hagan doble fila hermanas un poquito más acá un paso más una acá adelante otras atrás una una de las fíjense pasen todas y las que no son esposas todavía o las que son madres solteras viudas hay si hay madres solteras pasen también madres solteras pasen de este lado también queremos ministrar pero también a las que son solteras y viudas va a haber temas específicos a su vida miren cuando nosotros el señor nos mostró sobre esta serie de hogar cristiano un pasito más adelante de mis hermanas que están adelante para que puedan pasar a frente y ministrar cuando el señor nos mostró esta serie es porque el señor no se equivoca y el señor también ha mostrado que muchas de ustedes como mujeres han estado pasando por situaciones difíciles y no tiene que ver con la crianza de los hijos aunque también parte sino tiene que ver con la relación esposo esposa ahora a lo mejor muchas de las que están aquí dicen yo estoy bien que bueno pero aún así queremos reafirmar la importancia de ser ayudidonia no hemos acabado hoy basamos o la temática de esta enseñanza fue la sujeción con propósito yo no sé cuál sea la situación particular de cada una allá están sus esposos a lo mejor no son los esposos más perfectos porque no hay ningún esposo perfecto todos tienen fallas a lo mejor unos más que otros a lo mejor no está su esposo hoy aquí pero el señor si está y el señor conoce su causa vamos a orar y vamos a decirle al señor señor aquí está mi vida empieza a orar empieza a decirle al señor quiero ser ayudidonia quiero aprender a sujetarme hoy vivimos en un tiempo en una época difícil en una época en donde les están inyectando a nuestros hijos y a la mujer de hoy que la mujer debe de ser una mujer independiente una mujer empoderada una mujer que puede salir adelante sola y no lo dudo hermano por la capacidad que ustedes tienen hermanas con todo respeto no lo dudo lo pueden hacer pero quiero decirles que a la mayoría de las que están aquí Dios les ha dado un esposo un esposo con fallas un esposo con errores pero el señor les ha dado esa dicha hoy muchas mujeres quisieran tener un esposo y ustedes tienen la dicha bien o mal hay esposas que han estado batallando con actitudes incorrectas que tienen sus esposos entreguen la causa ahorita Dios los está escuchando Dios está aquí hay esposas que les cuesta sujetarse hay esposas que vienen en un contexto familiar en donde la mujer era la que mandaba la mujer era la que gobernaba hay esposas que les está costando hoy sujetarse por los tiempos en los que vivimos porque han salido a trabajar y se han dado cuenta que pueden pueden hacer con su vida mucho y pueden salir adelante sin estar bajo la sujeción o bajo la autoridad de un varón o rendir cuentas pero quiero decirles quiero decirles hermanas que Dios les ha dado un esposo al cual tienen que aprender a sujetarse levanten sus manos entreguen la causa aprendan a no contestar aprendan a callar la blanda respuesta calma la respuesta dura o la actitud dura de tu esposo sean mujeres sabias díganle Señor danos sabiduría danos amor para esta etapa de la crianza damos amor para esta etapa difícil en el nombre de Jesús vamos a escuchar esta alabanza varones oren por sus esposas y si es necesario pedir perdón en algunas áreas háganlo en nombre de Jesús y es Señor no hay nadie mejor que tú Señor para poder dejar nuestras cargas Señor todo aquello que nos estorba Señor lo queremos dejar en tus manos ahí en donde estás hermano ahora el Señor yo sé que hay muchas cosas que tienes que expresarle al Señor hay mucho que tienes que decir habla con Él Él te escucha Él conoce tu debilidad Él conoce con qué estás batallando habla con Él mejor que tú que conoces mi debilidad mis secretos y anhelos mis temores y defectos tienes como tú que me amaste tal y como soy y por medio de tu hijo me adoptaste como tuyo una vez más y por medio y por medio que conoces mi debilidad mis secretos y anhelos mis temores y defectos ¿quién es como tú que me amaste tal y como soy y por medio de tu hijo me adoptaste como tuyo bien mejor que tú eterno Dios el universo los cielos cuentan tu gloria y poder bien mejor que tú y tú sabes que es mejor para mí ¿a dónde más podría ir sino a ti? ¿a quién podría yo correr buscando paz protección? ¿a quién podría derramar mi corazón? solo en ti estoy seguro eres mi padre mi Dios ¿a dónde más podría ir sino a ti? ¿a quién podría yo clamar por consuelo y libertad ¿en quién podría descansar mi corazón? solo en ti está la vida mi Señor mi Salvador vamos a hacer algo por último va a ser difícil que yo y mi esposa pasemos a orar pero las mujeres que están aquí que podrían ahorita no tener problema con la sujeción y entender o vamos a hacer algo ora ora por la que tienes a un lado ora por la que tienes a un lado hay algunas que Dios está ministrando sé sensible ora ora por la que tienes ahí ora unas por otras vamos a orar y terminamos nuevamente dando una vuelta a ese canto ora por ellas en el nombre de Jesús Dios quiere ministrar el corazón de en el nombre de Jesús vamos a decirle al Señor ¿quién mejor que tú que conoces mi debilidad mis secretos y anhelos mis temores y defectos ¿quién es como tú que me amaste tal y como soy y por medio de tu hijo me adoptaste como tuyo ¿quién mejor que tú que conoces mi debilidad mis secretos y anhelos mis temores y defectos ¿quién es como tú que me amaste tal y como soy y por medio de tu hijo me adoptaste como tuyo ¿quién mejor que tú eterno Dios del universo los cielos cuentan tu gloria y poder ¿quién mejor que tú si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí ¿a dónde más podría ir sino a ti? ¿a quién podría yo correr buscando paz protección ¿a quién podría derramar mi corazón mi corazón por consuelo por consuelo la causa la causa de la no sujeción tiene que ver porque hay corazones dañados hay corazones lastimados levanten sus manos yo quiero decir el Señor dice hija mía hija mía he visto tu aflicción dice el Señor hija mía he visto tu proceder entrega tu corazón a mí dice el Señor entrega tu corazón entrega tu causa aprende a perdonar sana tu corazón dice el Señor perdona perdona sana tu corazón yo he visto tu aflicción todos los días dice el Señor en el nombre de Jesús el Señor está con los brazos abiertos esperando a que vayamos a Él vayan a Él entreguen la causa cualquier situación y el Señor les ayudará en el nombre de Jesús Señor amén y amén Señor el Señor les bendiga hermanas ánimo no es fácil la tarea no es fácil lo que tienen ustedes en el núcleo de la familia pero el Señor les da la gracia y la fortaleza amén bendiciones pues estamos despedidos hermanos vamos a dar a la gracia vamos a dar a la gracia vamos a dar a la gracia de la gracia y la gracia y la gracia nos dice Gracias.